hola amigos bueno en primer lugar saludar en este día de las glorias navales a nuestros héroes a los que dieron la vía por por la patria encabezados por nuestro gran capitán don arturo prachacón pero quiero referirme específicamente a un hecho vergonzoso hoy día durante la transmisión del desfile de las glorias navales del desfile misteriosamente se cayó el sistema podríamos decir pararon las transmisiones del desfile misteriosamente con estos letreros que decían la palabra urgente como ustedes pueden ver acá durante un largo rato hasta cuando yo me vine a hacer este pequeño programa para comunicarle lo que estaba pasando todavía estaba bloqueada la transmisión sube también por algunos amigos que en Iquique le habían impedido a muchas personas ingresar al al a la parte específica donde se estaba desarrollando un desfile no lo dejaron simplemente ver el desfile y esto es vergonzoso la dueña podríamos decir de la señal oficial de la transmisión de el desfile militar en por las glorias navales era televisión nacional en lo personal con nuestro canal de los patriotas furiosos tratamos de conectarnos a esa señal para transmitir en directo la señal oficial del desfile pero fue imposible no aparecía la señal por ninguna parte vimos que la estaba dando el canal megavisión pero de pronto todo se fue a negro se cayó la señal y empezaron a aparecer estos estos letreros que dicen urgente que no sé nadie ha dado una explicación al respecto y posteriormente colgaron un letrero que decía simplemente ceremonia en honor a las glorias navales cuando yo vine a hacer este contacto seguía caído absolutamente el sistema y todos los comentarios de las personas estaban demostrando una molestia enorme este es otro chascarro otra chambo nada más de este gobierno que hay detrás de este bloqueo de la transmisión oficial del desfile de las glorias navales bueno lo trataremos de investigar y seguiremos comentando este tema queridos amigos nos estamos viendo y 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 Amor por la Patria